Novena por la Asunción de la Virgen María. Cuarto día. Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? La pregunta de María doliéndose por la pérdida del hijo se hace lenguaje de amor, de docilidad plena, a la vez que manifiesta su pobreza, su íntima humillación, su dolor, su entrega a los planes divinos. Sin embargo, es consolador para nosotros saber que también la Virgen preguntó por qué a Jesús en una circunstancia de intenso sufrimiento, demostrándoles en esa escena evangélica que la Virgen no siempre ni inmediatamente comprendió el comportamiento de su hijo, pero a pesar de ello, María creía, confiaba y conservaba esto en su corazón. Ante este episodio que nos narra San Lucas, María nos enseña una doble actitud, su silencio ante la respuesta del hijo y su serenidad y equilibrio, virtudes tan necesarias en nuestra búsqueda constante a Dios a través de todos los acontecimientos prósperos o adversos, a través de toda la vida, tanto en momentos de gozo como en circunstancias dolorosas y a veces humanamente incomprensibles. María nos muestra el camino, silencio, fe y oración. Peticiones Señor, por intercesión de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu palabra divina, y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable y sea dedicación a los que sufren para que permanezcamos fieles al Evangelio y al Espíritu de nuestra Santa Madre Fundadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz, junto a su Hijo, te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos y seamos portadores de Evangelio, consuelo y paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos y dirija nuestros pasos, y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María, para que, recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Padre Santo, que quisiste que Jesús se quedara en el templo y estuviera a tu plena disposición, concédenos, por intercesión de Santa María, profundizar en el misterio de tu voluntad, y haz que seamos verdaderos discípulos de tu Hijo, conservando y meditando en nuestro corazón tu palabra divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.